¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video más de Genshin Impact, unos nuevos desafíos en nuestro canal de desbloquear, ya estamos en la siguiente parte de este rito de la linterna y vamos a hacerlo gente, si nos vamos aquí vemos que ya tenemos la segunda parte de los cohetes que es penumbra en las flores frías que nos pide máximo 3600, bueno mínimo, mínimo 3600 para todas las recopilaciones recompensas y chispas niveas que nos pide 3600 también, ok, entonces 3600 de cada una, vamos a hacer esto rapidito gente, rapidito, a ver si nos sale, recuerden que no voy a buscar yo hacer esto perfecto, aquí está, porque no es necesario creo yo, creo yo, aquí están, miren son estas dos, entonces nos pide 3600, ok, entonces, ah miren aquí hay cuatro características ya, ok, ok, entonces vamos a hacer en gran medida, no, moderada, en gran medida, uff, y aquí vamos a hacer una ligera, eso, vamos con el tamaño, vamos a hacer lo mismo, una de en gran medida, y vamos a hacer una ligera, espero llegar, uff, buenísima, todo bien de momento, yo creo que aquí vamos a hacer una de en gran medida también, uff, 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 no nos va a llegar gente, no nos va a llegar el aguante, acuérdense que aquí nos pide 3600, ok, va de nuevo, va de nuevo, habíamos dicho que aquí, miren, lo que vamos a hacer, porque se nos desbloquearon nuevas técnicas, el fuego de la fabricación aumenta de forma moderada, el fuego de la fabricación, el fuego de la fabricación disminuye de forma moderada, a ver, ¿qué es esto? y esto, ¿para qué es? me imagino que ahora el fuego de la fabricación, estamos haciendo pruebas, ¿eh? me cambia la potencia de fuego, ¿cómo? no, 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 no le, no le, no le entendía, va de nuevo, va de nuevo el fuego de la fabricación aumenta de forma moderada, técnica a baja temperatura la calidad esta que aumenta ligeramente el fuego de la fabricación esto está raro, ¿eh? a ver vamos a ponerlo aquí y vámonos, por ejemplo, a una moderada ok ok el problema es que no me va a dar, ¿eh? porque es lo mismo hace rato ok, ya sé lo que vamos a hacer vamos a tratar vamos a ver si nos sirve, gente esta que aumentan todas ok y a esta le ponemos esta a la última le vamos a poner una que aumente en gran medida y una de estas a la del medio le vamos a poner una que aumente moderada y una pequeña ok y a este 42 una que aumente en gran medida otra oh perfecto, ¿eh? nice ok perfecto, gente la que sigue bien, bien, bien miren, esto se me hace que va con una ligera con una ligera va a llegar no, dos bueno o saben qué a ver otra vez vamos a utilizar esta que es la que nos aumenta parejo a todos sí llegó, ¿no? yo creo que sí llegó eh vámonos a la primera esta es una que aumenta en gran medida y esta es una ligera no me pasé uff bien luego la altura esta que aumente de 3 a 6 veces espero tener suerte ahí está y esta uff me queda para una espero tener suerte, gente no, no, tuve suerte pero chéquense 3,699 es suficiente es suficiente 3,699 aún así vamos a intentar otra vamos a intentar otra este que aumenta este que aumenta a todos ok aquí se fijan ahora sí llegó aquí con solo toque eh vamos a hacer ahora aquí uno que aumente de 3 a 6 veces a ver si le atino me pasé ok va de nuevo vamos a hacer uno que aumente en todos ok en color uno que aumente de 3 a 6 veces espero no pasarme bien y a ver si me paso aquí no, perfecto densidad densidad aquí yo creo que una que aumente de forma moderada ¿no? de forma moderada uff me voy a pasar gente me pasé con el ligero me pasé con el ligero último intento último intento repito no es necesario esto uno que aumente de 3 a 6 veces ya me pasé ok ahora estoy tratando de entender gente lo del fuego de fabricación el fuego de la fabricación aumenta de forma moderada aumenta o disminuye se supone que aumentamos estamos en alto entonces si yo utilizo uno de estos ah ya entendí gente si cambiamos el fuego ok ya entendí ya entendí chequense esto lo vamos a hacer a modo de prueba para que sepan si cambiamos el fuego aquí está fuego bajo estas técnicas nos van a subir la barrita un poco más entonces si yo pongo por ejemplo vamos a aumentar el fuego a medio ok y a utilizar yo estoy aquí en tamaño uno ligero nos va a aumentar la barrita más de lo que debería aumentarnos si lo tenemos en un fuego más bajo ok entonces según yo debería de llegar ahí llegó con uno se fijan ahora lo que voy a hacer es aumentar el fuego todavía más de hecho nos dio una nueva la calidad esta característica aumentará ligeramente y aumentará la probabilidad de que ocurra un efecto milagroso vamos a aumentar el fuego chequense fuego alto lo cual quiere decir que si yo agarro este que es en gran medida en lugar de aumentarme hasta aquí normalmente me debería aumentar más y voy a poner este ya me pasé entonces esto es cuestión gente de ir probando obviamente no voy a estar aquí haciendo un video larguísimo vamos a recoger esto ya ya tenemos todas las recompensas es lo que importa miren chequense que ya tenemos todo ok entonces así completamos ya esta parte ok vámonos a la que sigue que es esta sinceramente este es el desafío que menos me gustó el del barquito pero bueno que le vamos a hacer miren todas esas protogemas que rico loco muchísimas recompensas en este evento la verdad a mi el evento me ha gustado sobre todo sobre todo por las recompensas pero me ha gustado me ha gustado vamos a ir por acá a ver acá mero ah pero saben que ya mate a noel chingado ahorita que me acuerdo necesitamos un barco es cierto es cierto es cierto es cierto necesitamos un barco ok ya me acordé vamos para allá necesitamos un barco para hacer esto ya me acordé entonces vamos a ir aquí a invocar uno porque este desafío es de ir ahí destruyendo un globo si no me equivoco ir recogiendo unas unas partículas entonces vamos por allá es el que menos me gusta porque yo soy malísimo soy malísimo para manejar el pinche barco pero bueno aquí lo importante es solo las protos a ver ya 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 sé de qué se trata tenemos que aprovechar eso tenemos que aprovechar los barriles y creo que si matamos ahí a los a los ladrones de tesoros vamos a esperar que pase eso para hacerle daño ahí ok ya matamos al ladrón de tesoros supongo que es por acá ¿no? me puso la partícula por acá debe ser por acá gente es por aquí y luego por aquí no gente eso es malísimo vamos a pegarle a ese ladrón no pega al ladrón soy malísimo con esto bueno ahí vamos a destruir ya de hecho yo creo que ya ¿no? no sé si lo completamos en a ver yo creo que sí no sé la verdad es que este no creen que me gusta mucho oh sí lo hicimos completo es lo que importa gente ya está ok ya está ahora vámonos al que sigue donde tenemos que resolver esto de las sombras pero eso es lo que importa este sacar todo eso no importa si lo haces perfecto no este ya nomás nos falta eso aquí no entiendo por qué me pone una marca como de algo que no ha hecho si ya completamos todo aquí pero bueno vamos al que sigue al de sombras luminosas que este pues también está relativamente sencillo porque la morra te da una te da una pista quiero intentarlo ok miren chéquense que decimos estos tres y todavía quedan por aquí varios 1 2 3 4 5 bueno más bien cuando hagamos este se van a ir desbloqueando esto me imagino entonces vamos a hacer esto toca para cambiar el segmento de la linterna imagen completa ok que es esto bueno vamos a intentar recuerden que aquí tienen que mover esto oh es un geoculus es un geoculus así si es un geoculus según yo así loco como que no a ver sección 2 así va ok según yo así es ¿no? así ¿no? ahí está ¿sí? ¿no? sí bueno es el elemento geoculus ok siguiente acertijo aquí vamos a poder mover otra sección híjole vamos a ver yo qué es esto facilito ¿no? una balanza ok ¿qué es esto? no hemos necesitado las pistas de momento algo me dice que es así no No Gente, esto está difícil, ¿eh? Sí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Exactamente, no sé qué sea, ¿eh? Esto va así Ah, ya vi, ya vi Es un Una Una mora, ¿no? El símbolo de la mora Así Es que sí es así, gente Ah, ahí está Ah, no ¿Ven que sí es? O sea, les dije que sí era Que sí era el símbolo de la mora Ahí me sale que está subiendo el Ah, es que es al revés Ah, es que iba por la parte de arriba Ok Pero ¿Listo, gente? Listo, estos se van a desbloquear entre cuatro días Vamos a la recompensa No, loco, nos estamos hinchando de protos, ¿eh? Nos estamos hinchando de protogemas Si nos vamos aquí, vamos a ver que Pues ya tenemos todo completo, ¿no? Todo lo de la parte dos Aquí está La siguiente Bueno, esto ya está todo completo Lo de los globos Y esto, pues, también, ¿no? Hay que esperar la tercera parte, gente Recuerden que Ya podemos utilizar la tienda Aquí está la tienda Entonces A mí me interesa esto De aquí, pues Seguramente voy a terminar comprando todo esto Y, pues, de aquí nos interesa todo, ¿no? Todo lo que está aquí Pero recuerden que esto se va a desbloquear Hasta la última parte del evento Que es esta Aquí mero Que seguramente va a ser este boss Seguramente va a ser este boss Y vamos Probablemente se active el multijugador Y tengamos que estar matándolo varias veces Nos van a salir algunas misiones especiales De cómo matar al boss Que si en tiempo Que si esto Que si lo otro Que si el daño Ya saben cómo es mi hoyo Pero está bien Nos faltan cuatro días Esto es tres días Y unas cuantas horas Entonces faltan cuatro días para esto Y cuando ya tengamos eso Ya vamos a poder reclamar Esto que nos interesa, ¿no? Esto es lo bueno Esto es lo bueno Este Ya que tengamos aquí estos talimanes Entonces Pues, gente Vamos a ganar hasta aquí Espero que estén disfrutando del evento A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado mucho Nos vemos en el siguiente video Sobre eso